La mesa está servida, el desayuno de todos los miércoles siempre trae con nosotros una persona destacada, una personalidad destacada. Y en este caso, recién veíamos a los manceros santiagueños y una parte importante de los manceros santiagueños es quien va a estar aquí con nosotros, 35 años con el grupo. Nada más, un grupo que va a cumplir y ya está celebrando, vamos a decir, los 60 años de vida y de esos 60, 35 años formando parte de los manceros santiagueños, Alito Toledo. ¿A quién le vamos a dar la bienvenida? Vamos a compartir el desayuno del pulso urbano este día miércoles con él. ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo está, Alito? Bien, bueno, muy buenos días. Desde ya agradecido por la invitación a este hermoso programa. Y bueno, contentos, ante todo, de aquí les mando un feliz día de locutor a todos los locutores santiagueños, a todos. Bien, contentos por tantas cosas lindas que realmente nos están pasando, ¿no? A los manceros, nosotros, los que quedamos, mejor dicho, Onofre y yo, que Onofre es el fundador del grupo. Y bueno, ayer estuvimos comiendo un asadito en casa, planeando cosas, y bueno, esas cosas que siempre el grupo está en movimiento, si no estamos grabando, estamos haciendo televisión, estamos siempre en actividad, el grupo siempre en actividad. Y eso hace que uno hoy siga vigente. Tiene mucho que ver, todas esas cosas. Y bueno, y así planeando, más que nada hay algo muy importante que vamos a hacer este año, de nuevo, porque ya lo hicimos dos o tres veces, el Gran Rex. En noviembre vamos a festejar los 60 años de los manceros en el Gran Rex. Wow, toda una vida, ¿eh? Y sí, y toda una vida, realmente toda una vida. Yo he tenido la suerte de estar con, mejor dicho, que han sido los fundadores, los que, en el caso de Leocadio, Leocadio Torres, del querido Fatigas Reynoso, y bueno, yo cuando entré, estábamos los cuatro, o sea, y bueno, y se nos fueron. Hace poco, hace dos años, se fue Leocadio y se fue el querido Fatigas Reynoso. Y bueno, ya estamos con, ahora con Onofre, los dos, y ha ingresado al grupo El Hijo de Fatigas Reynoso, Hugo Reynoso. Y bueno, un buen valor, realmente, bueno, de cuna, ¿no? Todos los hijos nuestros son músicos, son cantores. Sí, exactamente. Y heredaron eso. Ah, sí. Y estuvo también Martín Paz con el grupo, también el Hijo de Onofre. Sí. Y bueno, hoy nosotros seguimos adelante con las grabaciones, con las actuaciones, con todo. Todo el año nosotros estamos constantemente en actividad. Alito, pero es una marca, perdón, es una marca registrada ya, Manceros Sandegueños, sí, para el mundo de folclore, y para el mundo en realidad, ¿no? No en vano estos 60 años, pero, y da la sensación, más allá de la desaparición física de algunos integrantes, de que hay Manceros para rato, ¿no? Sí, este, es el deseo de todos. Nosotros ahora, justamente, eso es lo que hablamos con Onofre, hicimos un espectáculo en Córdoba, dos días, y realmente la gente sigue con ese amor, diríamos, al grupo, ¿no? Ese amor al grupo, y nosotros también lo sentimos, lo llevamos, lo transmitimos en cada canción que interpretamos. Porque nosotros le cantamos a tres generaciones. Sí. Le cantamos al abuelo, al padre y al chico. Hoy el chico es el que convoca los festivales. Sí. La mayoría de los festivales están los chicos de 18 a 25 años cantando las canciones de los Manceros. Qué bueno. Y esto nos pasó en Córdoba ahora. Mirá. Nos pasó en Córdoba este fin de semana. Y bueno, cosas que a uno le llegan tanto que no te da gana de dejar nada porque... Claro. Realmente te emociona. Y nosotros, siempre las canciones que tienen que ver con nuestra provincia. Todo. Nosotros todos le cantamos a nuestra provincia. Somos, creo, como siempre digo, los que llevamos el mensaje de nuestra provincia, de nuestras costumbres, nuestras traiciones, todo. Y gracias a aquellos autores que tuvo Santiago Lestero, en el caso del Colo Ferreira, de Pablo Raúl Trujenque, el querido Felipe Rojas, el Bebé Pontis, la Elsa Corbalán. Bueno, tanta gente que ha escrito con los Manceros en los 60 años. Claro. Y bueno, y eso, todas esas cosas uno lo mira, lo escucha, lo ve y emociona a veces. Sí, sí. Hasta nosotros mismos nos emocionamos en los escenarios, ¿no? Sin duda. No pasa eso. Y cómo llega usted a los Manceros, digo, porque 60 años del grupo, pero 35 años usted formando parte de este grupo. ¿Cómo llega a formar parte del mismo? Bueno, yo le digo la verdad, yo empecé desde muy niño a cantar de los 8 años. Y en el patio... Pero, pero tengo una conexión. Según una biografía oculta, no precisamente a cantar, sino a cajonear. A cajonear. Sí, 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 a cajonear porque teníamos el patio en mi casa, a donde mi madre y mi padre escuchaban LV-11, aquella época. La vieja LV-11. La vieja LV-11. Y bueno, y ahí escuchamos a los hermanos Simón en la radio, a los hermanos Ábalo y a los Manceros también. Ah, claro. Entonces, mi papá tenía una silla que era de cuero, el asiento de cuero. Y bueno, me traían un tenedor con un cuchillo y yo lo hacía de bombo a la silla. Y esas cosas, ¿no? Esas cosas lindas que uno ha vivido desde niño en la casa paterna. Que realmente agradezco totalmente a mis padres, a mis hermanos que me hayan dado la oportunidad de poder seguir esta carrera. Porque yo he tenido que dejar mis estudios para irme a Buenos Aires a grabar un disco. Me fui a grabar un disco y no volví. Me quedé para toda la vida. Bueno. Ahí está el resultado. Claro, ahí está. También. Tanto años con la música, con el éxito. Sí, esto es un, como siempre hablábamos con los colegas, amigos, en el caso de Mario, de Muya Carvajal, mi amigo de toda la vida. La conducta tiene mucho que ver en cada profesión, en todas las profesiones. Y la constancia. Eso... La perseverancia. Exactamente. Yo he pasado muchísimas cosas, lindas, feas, todo, todo, a través de poder llegar con lo que me gustaba hacer a mí. Y esa es la oportunidad que me dieron mis padres. Buenísimo. No decirme... No, no, no vas a dejar de estudiar por la guitarra, como decían. Claro, claro. No, no, no. Lo acompañaron, lo apostaron en el camino. Mi papá y mi mamá me dijeron, no, hijo, ¿eso te gusta? Bueno, está bien. Así que me fui a grabar un disco, me acuerdo, con las voces del atardecer, que fue el primer grupo que tuve, vocal, ¿no? Porque yo antes cantaba solo cuando era chico. ¿Y quién estaba en el grupo? En el grupo estaba el querido Luisito Lazarte, que se fue hace poco, guitarrista. Pocho y Ramón Carrillo, de la banda, y Tolosa, Pirulo Tolosa, un cantor también que viene a Buenos Aires. Y bueno, grabamos un disco en el sello The Jockey, que ya no existe. Ajá. Y bueno, y nos quedamos allá, y así. Nos quedamos ya a luchar, ¿no? Porque es toda una lucha. Y, recuerdo, no teníamos a dónde vivir. Encontramos una persona que realmente no me olvido y siempre voy a estar agradecido de ella, la querida Fanny, que muchos cantores la conocen, la peña de Fanny. Hacía una peña muy grande que estaba en la calle Ecuador y Córdoba, en Buenos Aires. Ah, mirá. Y ella nos dio alojamiento. Y yo nos dijeron, bueno, van a vivir aquí, yo les voy a dar la camita para que duerman, pero los demás no me hago cargo. Claro. O sea, nosotros tenemos que buscar el otro. Claro. O sea, y bueno, y encima nos daba trabajo. Porque trabajamos en la peña de lunes a domingo. En aquella época era toda, todos los días eran las peñas en Buenos Aires. Y bueno, y así fue. Y pasaron ahí casi cuatro años. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Y estamos hablando del año 69, 70. Ah, mirá. Sí. Y bueno, y ahí empezamos ya a conocer un poco más los lugares, las peñas que había allá. Ya los fines se van a trabajamos en dos o tres lugares. O sea, la cosa ya iba mejor. Claro, claro, claro. Pero bueno. ¿Y el Chango nomás? ¿Cuántos años tenían? Y teníamos 16, 17 años. Claro. Jóvenes, adolescentes prácticamente. Sí, sí, yo me fui a los 16 años de acá. Muy chico. Sí, muy chico. Digo, qué bien esa familia también de apoyar el sueño. Eso, eso, lo lindo. Porque por ahí los padres tienen muchos miedos y demás, ¿no? Sí, sí, realmente, eso yo siempre, y agradezco a mis hermanos también, porque yo tengo mis hermanos que son mayores y que ellos también me han permitido eso. Porque a mí me tenían, o sea, como soy el más chico de la familia, entonces hacía muchas cosas yo dentro de, fuera de la música también. O sea, estudiaba por música, estudiaba por oído, la guitarra, estudiaba en la escuela industrial, tarde y mañana, hacía deportes, hacía, bueno, hacía de todo. Claro, claro. Llegué a jugar central argentino también en la banda. Ah, qué bien. En la industria de la banda, obviamente. En la banda, y también en mi club, a donde me crié yo, el club Banfield. Claro. Yo soy del barrio Banfield. Claro, claro. Bueno, he hecho muchas cosas, realmente que, del cual tengo muchísimos amigos en la banda, a través de hacer todas estas cosas. O sea, de estar siempre en el canto, en el deporte, en la escuela. He sido cosechando muchos amigos. Sí, gracias a Dios. A propósito de eso, tenemos un saludo. Sí, tenemos saludos de amigos de toda la vida. Vamos a compartir este saludo para el amigo Alito. Hola amigos, soy Mucha Carabajal y bueno, aquí estoy. Para acompañar a mi hermano de la vida, Alito Toledo. Me alegra enormemente este reconocimiento y todo lo que tiene que ver con las atenciones para alguien que es un representativo de la música de Santiago del Estero. Hemos compartido muchas situaciones de las buenas, de las no tan buenas y de las muy buenas. Así que bueno, hay, juntos siempre por la vida, un disco que ha quedado para la historia de la música santiagueña, como es el disco de los Kimsa, cuando hemos grabado con Alito Toledo, con Guillermo Coni, con y Muya Carabajal. Los Kimsa ha quedado también en el corazón de la gente y hoy seguimos nosotros en este camino, que es una tarea irrenunciable, con los manceros santiagueños, con los Carabajal. Así que bueno, Alito, te mando un abrazo grande, sabes que te queremos mucho, siempre estoy al lado tuyo, como vos estás al lado mío, con tu familia y vos con nuestra familia. Un abrazo grande y felicitaciones a los que han tomado la decisión de hacerte este reconocimiento muy valioso y merecido. Abrazo grande, querido hermano, y felicidades. Te quiero mucho. Abrazo, querido. Muy bien. Qué barba, ahí está. Emocionan estas cosas. Sí, me imagino, me imagino. Justo, este, no habías llegado todavía al tema de los Kimsa. Claro, todavía no. Sí, sí, este, bueno, Mario es un hermano mío, como les dije hace rato. Sí. Nos criamos juntos y siempre con la misma ilusión de poder llegar, ¿no? Y bueno, un día, me acuerdo que él trabajaba de taxista, porque el papá tenía un taxi. Entonces, él trabajaba de día y el padre de noche, al revés era la cosa. Y bueno, la cuestión de que lo encuentro en la calle, allá cerca de la Alhambra, en la banda, y me dice, ¿por qué nos formamos algo? Y bueno, busquemos uno, le digo. Y justo, yo estaba en la escuela, no, estaba haciendo el servicio militar. Yo había venido de Buenos Aires a hacer servicio militar. ¿Te tocó hacer el servicio militar también? Sí, aquí en Santiago. Ajá. Y bueno, y lo encuentro a un chico que realmente era un talentoso músico, el querido Guillermo Conn. Y está viendo a la familia, a los hermanos, les mando un abrazo de aquí, a todos ellos, a toda la familia. Y bueno, porque él murió. Tuvimos un accidente y bueno, donde se fue el querido... Y ahí formamos el trío, en la casa de Guillermo Conn. Entonces, todo lo que hacíamos musicalmente, la armonía y todo, lo hacíamos con el piano en aquella época. Ahí hay fotos del trío. Ahí está, mirá las fotos. Ah, qué bueno. Ahí está Guille. ¿Cómo se llamaba el trío? Los Kimsa. Los Kimsa. Los Kimsa es una palabra quichua que quiere decir los tres. Claro. Los tres. Ajá. Sí, y el nombre nos puso la mamá de él, la mamá de Guillermo Conn. Nos puso, porque ella era profesora de... y estaba trabajando, me acuerdo, en el campo, aquella época. Ajá. Y bueno, profesora de música también. Entonces, siempre nosotros estábamos ligados realmente a músicos como Mario, Mario y toda su familia de músicos, Guillermo lo mismo y mi familia también, de la familia Toledo. Claro. Y bueno, y así, formamos el grupo y nos fue realmente, en un año hicimos muchas cosas lindas. Mirá. Pero siempre con un apoyo grandísimo de todos tus colegas, colegas de ustedes, periodistas que les gustaba el grupo, que les gustaba que saliera algo nuevo en Santiago. Y fue así, nos fue muy bien y bueno, esas cosas de la vida que después tuvimos un accidente con Guillermo y bueno, se murió y... Y ahí terminó. Y Mulla se fue a Los Carabajal. Mulla fue a integrar a Los Carabajal. Y bueno, y así fue, después yo me recuperé y empecé a cantar solo. Vivía en Buenos Aires, aquella época, vivíamos los tres. Ahí está el disco. Ahí está el disco. Ese es el disco, Santiago con todo. ¡Eh, qué hermoso disco! Es un disco, como decía Mario recién, ¿no? Ajá. Un recuerdo muy lindo. Está cortado, mirá. Y con el tiempo empecé a trabajar solo. Solo, es como solista. Y recuerdo vivía en San André yo y me salía a las 7 de la tarde porque andaba con un bastón. El hecho era de llegar a la capital para poder llegar a Las Peñas. Y allá en la capital, yo me tomaba el tren y en la capital me esperaban mis amigos. Ajá. En un auto y ahí recorrió. Y volvía a las 7 de la mañana a mi casa. ¡Oh, qué caravana, por Dios! Tarde, noche y a la mañana. Estaba a todos lados andaba cantando. Todos los días eran así. Yo cantaba en 3, 4 lugares porque ya conocía, ya tenía lugares, hacía donde tocar a amigos que les gustaban. Claro, claro. Y solo, ¿no? Era solo, me alegué solo. Después, ya con el tiempo, voy a formar Los Quimza nuevamente. Ajá. Con el querido Saraca Testa, Oscar Testa que era integrante de Los Carvajal y Hugo Zumbo también que era integrante de Los Carvajal. Entonces otros Quimza ya. Otros Quimza ya. Claro, claro. Y bueno, estuvimos casi 4 años. Sí, 4 años estuvimos. No fue muy bien y bueno, ya estábamos por empezar a grabar. Y en donde sale, en el año 84, me llaman Los Manceros. Ah, en el 84. Los Manceros y bueno. ¿Conocí a alguno de ellos, a alguno de los integrantes? Sí, yo conocí a todos, a todos. A Leocadio, lo conocí a Fatiga y a aquella época estaba Cuti. Estaba Cuti, Cuti Carvajal y Onofre. Y bueno, como Cuti se iba a ir del grupo porque iba a formar con Cuti y Roberto. Ajá. El dúo. Claro. Y bueno, y así fue. Y bueno, y hablé con los muchachos, hablamos y bueno, y empezamos. Gracias a Dios. Mi primera actuación fue el día 4 de mayo, en el Club Central Argentino, cerca de la cancha River. Ah, mira. El club favorito. Sí, sí, estamos igual, bien, bien, perfecto, listo, muy bien. Y en Morón, dos actuaciones, justo el día de mi cumpleaños, todo. Qué bueno. Todo junto. Qué lindo. ¿En qué mes? En mayo. Mayo. Yo compro en mayo, 4 de mayo. En mayo. Y bueno. O sea, no te vamos a preguntar la edad, ¿no? No, no, eso no se dice. No sé por qué, me dijeron, che, no, no vayan a preguntar la edad, pero me dio Mirta Legrana, dice. Así que no le voy a decir nada. No, no. Está bien, está bien. Está bien, perfecto. Bueno, ya se dan cuenta. Era un mes de mayo. Ajá. Pero no aparento tanto. Claro. Te mantengo bien, es cuestión de actitud. Eso sí. Exactamente. Y bueno, esas cosas, ¿no? Este, he tenido casi la oportunidad de, con los manceros, de vivir cosas que realmente... O sea, ahí en Buenos Aires fue, digamos, que te... Todo, todo en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. Ah, mirá. En Buenos Aires. Todo en Buenos Aires. Sí, pues yo después con los quimzas, yo vine a hacer la colimba, formamos los quimzas y volvimos a Buenos Aires. Claro. Y yo seguí viviendo allá toda la vida. Y bueno, y ahí, te imaginas vos, había mucha, en aquella época, muchísimas peñas. Sí, claro. Y ya no hay nada, no hay ni una peña. Ahora nada. Se perdió todo eso. No, se perdió totalmente. Y bueno, este... Y así fue donde empecé con los muchachos y una cosa que me acuerdo, la primera actuación para mí era monstruosa porque sentirme ahí en el medio, al lado de Onofre, al lado de Torre, al lado de Fatiga, tipos con una trayectoria, con un... Digo, la fucha, ¿dónde estoy? Y medio asustaba. Claro, claro. Era como cumplir un sueño, pero... Sí, el sueño, pero con miedo. Claro, exactamente. Porque aquel que dice que no se pone nervioso, que no, 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 es cierto. Hay un momento que te pones nervioso. Después ya, bueno, pasa todo. Bueno, ya con los años uno va aprendiendo, ¿no? Lógicamente ya... Y bueno, esa actuación de la primera fue la que realmente más me motivó, me llevó por cantar una vidala, cantar una chacarera, como realmente hacen, como fue el estilo que ha creado Onofre en los banceros. Eso fue algo, y es algo que no se perdió nunca. Claro, eso iba a decir, nunca se desvirtuó, ¿no? Para nada. Pero siempre tuvieron el mismo estilo. El mismo. Nosotros en las grabaciones, por ejemplo, yo de los años que estoy, nada cambia. Todo, todo es igual. Vos escuchás un disco de los banceros hoy, y escuchás un disco de hace 15, 20 años atrás, es igual. Claro. El sonido y todo. Porque grabamos de la misma manera. Es más, escucharlos en vivo también. También es igual. También, claro. También es igual. Claro, tal cual. Tal cual, tal cual. No se desvirtúa, digo, para nada, digo, lo que ustedes graban, incluso escuchándolos en vivo también. Claro, claro. Se mantiene eso. Sí, 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 es cierto, sí. Así es. Y bueno, y eso lo que te decía hace rato, es que para mantenerse, para mantener un grupo, para mantenerse uno y seguir vigente, siempre tiene que estar uno en actividad. Grabando, tocando, actuando, y bueno, esas cosas que hacen a la profesión de uno. Y a la hora de componer, a la hora de crear, ¿cómo hacen? Bueno, nosotros siempre, por ejemplo, ahora vamos a grabar al año y ya estamos juntando los temas. Nosotros, de todos los compas que tienen los manceros, toda la parte musical es de los manceros, o sea, de cada canción. Sí, sí. Nosotros buscamos a los autores, en el caso, por ejemplo, siempre buscamos a los autores santegueños. Bien. Siempre, siempre. Qué montón. Y bueno, toda la vida fue así, toda la vida fue así. Y bueno, y armamos un repertorio y bueno, viene el ensayo, cada uno presenta sus obras, esta es mía, esta es la... y bueno, y todo así. Y ahí se va consensuando, digamos. Es que realmente, yo la parte musical, lo hacemos con Onofre, pero elegimos los temas. Y Onofre, él toda la vida fue el que eligió el repertorio. Bueno, él tiene una visión dentro del grupo importante, o sea, un conocimiento que... qué tema va a andar, qué tema puede ser, qué tema esto, qué... Claro. Porque para eso también hay que... Ese es un don que uno tiene. Claro. Y la mayoría del repertorio de los discos le ha acertado, le ha pegado los temas y todo. Es una visión. Y yo creo que esos son los años que aprendió el hombre y bueno. Está bien, está bien. Alito, los manceros santegueños atraviesan varias generaciones, recién lo decían, y a tal punto que, más allá de lo que haya sido un show mediático, quizás, pero bueno, de todas maneras el reconocimiento de una revista joven como los Rolling Stones, lo haya incluido, por ejemplo, en una portada, no es poca cosa, digo, porque hay jóvenes que, bueno, se identifican también con la música de los manceros, ¿no? Hay dos cosas. ¿Qué es lo que puedes contar de eso? Dos cosas que acabas de decir sobre las revistas. Yo te hablo de las revistas. Las revistas, claro. La revista, eso es una verdad. Claro, la revista de Rolling Stone. Sí, ha venido la gente con nosotros cuando estuvimos tocando en el Lunapar, vino la gente de la revista Rolling Stone donde vino a ofrecernos una nota, que para nosotros, pero cómo, la Rolling Stone no tiene nada que ver con el folclore. Con el folclore, con nada. Entonces, y bueno, se hizo la nota, trajimos a toda la gente a gramilla, de donde es el Onofre, lo trajimos a gramilla, la gente vino a hacer las notas ahí, después hicimos parte de Santiago, aquí el Puente Carretero, y bueno, cosas que identifica nuestra provincia. Claro. Y bueno, y la gente quedó admirada de esas cosas porque nunca la vivieron. Claro. Y aparte lo que vivió esos periodistas, lo que vivieron ahí en gramilla, con esa gente, con esos chicos, con todos. No se lo había más. No, no se había más. O sea, además, no solo mostraron lo que son ustedes como grupo, sino mostraron la cultura de Santiago también. La cultura de Santiago, exactamente. Hasta el día de hoy, esa gente nos llama para saludarnos. ¿Quedó ese vínculo, ese contacto? Quedó ese contacto, sí. Y aparte estamos a disposición de ellos, y ellos también nos dijeron, cuando ustedes tengan algo importante, estamos. O sea, porque han vivido cosas que por ahí otros artistas no lo hacen vivir a esa gente, porque los periodistas también hay que darle el valor que corresponde al periodista y la importancia que tiene un periodista, porque es así. Gracias a los periodistas y gracias a todo lo que hacen, la difusión, un artista está vigente. Y sí. Si no, ¿cómo difundís? Es muy importante esa buena relación también con los medios. No todos lo entienden así. Sí, totalmente. Claro. No todos lo entienden así. Nosotros somos unos agradecidos de eso. hasta de la última, no sé, digo última por decir, una FM que esté, no sé, en cualquier lugar, punto del país. Nosotros hemos ido. Es que siempre es la llegada con la gente, el contacto con la gente, también, con el público. A veces cuando vamos por ahí a tocar a Neuquén o la zona de Catriel, lugares insólitos que vamos a tocar y se reúne gente con el disco en la mano. Y digo yo, ¿cómo esta gente? ¿De dónde saca esto? Y vienen, nos hacen firmar y todo. Es por la difusión. Yo te digo, hemos ido a lugares así, nunca hemos dicho que no. Cualquier lugar chiquito, cualquier lugar del interior, los manceros estuvieron presentes. Cualquier lugar del país. Gracias a Dios conocemos todo el país. Qué bien, qué bueno. Y también conocen el país y estuvieron en escenarios importantes como Luna Park, Grand Fricks, Teatro Colón. Sí, 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 el Teatro Colón lo hicimos, hicimos el Luna Park, a donde tuvimos la suerte de compartir el escenario con artistas como Jairo, invitados por nosotros, que no tuvo ningún problema el cordobés de venir y compartir y cantar una chacarera o una zamba. Mirá. Me acuerdo que cantó Nostalgia Santilleguña, cantó Jairo. Y bueno, esa noche también fue una noche emotiva porque vos sabés que nosotros tenemos la suerte de ser amigos de muchos futbolistas argentinos. ¿Veis una foto por ahí también con algún futbolista? Sí. Ah, y por ahí. Ah, sí, por ahí debe estar, sí. Y esa noche nos cae Ortega, Orteguita. El mapa de vos, digamos. Claro, claro. Orteguita es un personaje, es un personaje. Y lo invitamos a subir y se cantó Eterno Amor entero. No me dijeron, no me dijeron nada más. Y la gente lo vacionó cuando subió al escenario porque es muy querido él. Claro. Es un chico muy querido. Y bueno, y así de otros, por ejemplo, del inolvidable y querido Chango Cárdenas, por ejemplo, que nosotros siempre nos acordamos, el gol del mundo. Claro. No, el Chango querido, Chango Cárdenas. Y de Carlitos Tevez. Esa foto vi, recién pasamos por ahí. Sí, por ahí, sí. Esa no importa. No, no, no. Barrio de Río. La Orteguita, la de Poncio, esa sí, tiene un valor. Ahí está, ahí está. Ahí está, Carlitos Tevez. Lo que pasa es que Carlitos, este... Es muy buena onda. Es un mancero. Claro. Sabe todo el repertorio de los manceros. Todo. Él nos invita siempre al cumpleaños de él. Ah, mirá. En Buenos Aires. Ajá. Y tiene su papá, que es de Loreto. Claro. El nombre es de Loreto. Y él hace los asados ahí, cuando vamos nosotros, va, y hay que cantarle Vidala, porque el nombre es muy vidalero. Ah, sí. Y él es de Loreto. Ah, claro. De la Vidala. Sí, claro, claro. Van con todo el repertorio vidalero. Todo, todo, todo. Pasamos el día siempre cuando cumpleaños él. Ah, bueno. Hubo un año que, cuando estaba jugando él en el Manchester, nos invitó para ir allá a Inglaterra. Mirá. Y, bueno, nos llama de allá, diciéndonos que vayamos, que tenemos todo pago, todo el avión, ida y vuelta. Se había ahorrado todo un año para llevarlo. Todo. Sí, todo había organizado él. Ajá. Pero lo que pasa es que nosotros no pudimos ir porque teníamos compromiso. Ah, justo. Eso fue, era, sí, sí, sí. Y fue la mejor época de él en el Manchester. Claro. Sí, sí. Me acuerdo cuando hacía esos cumpleaños multitudinarios también, que se veían. Sí, sí, sí. Muy lindo, muy lindo. La verdad que... Qué bueno. Y con el Chavo Cardeno también hemos compartido muchas cosas. Y un hombre muy de respeto. A través de su carrera importante que ha tenido él, sigue siendo importante también en su vida, ¿no? Un chico muy, 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 muy... Me gusta cómo es él. Muy serio. ¿Sos futbolero, Alito? Me encanta. Te encanta el fútbol. Me encanta el fútbol. Hay gente que ayer, bueno, ha estado viendo el partido. Sí, bueno. Qué decir de la selección, ¿eh? No, no vamos a decir nada. Jugó bien, por lo menos. No, no, no. Un espectáculo hermoso. Muy buen partido, ¿no? La verdad es que es muy buen partido, los jugadores. A mí lo que me duele mucho, o sea, lo del mejor jugador del mundo, porque lamentable que no se le den las cosas. Exactamente. Eso, a uno lo pone medio... Lo pone triste. Sí, sí, porque es una cuestión un poco emocional, me parece. Un chico muy talentoso, que tiene todas las condiciones. Es el número uno. Exactamente. Y ayer habíamos visto cómo se calzó, digamos, la camiseta del líder y discutí con las declaraciones que hizo y todo lo demás. Me gustó este Messi. Sí. La verdad que sí. Y lo banco... Más maduro también. Lo banco para el futuro. Y yo creo que todos los argentinos lo bancamos. Sí, sí. Por más que sea muy criticado, pero bueno, obviamente es el número uno del mundo. No todos lo van a querer de igual manera, pero hay que valorarlo. Pero no se merecían ganar, hermano. No, para nada. No, para nada. Bueno, te pregunto esto porque después del partido incluso, ahí hubo una juntada, hubo una juntada para... Bueno, después del partido, seguramente un hacedito mediante en el post. Bueno, algunos amigos también te mandaron un saludo. Ah, ya. Exactamente. Vamos a compartirlo. Vamos a compartir el saludo. Sí, a ver que se han juntado ayer también viendo el partido y obviamente dijeron, bueno, vamos a saludar a los amigos delito. Vamos a mandar este saludito. Bueno, estamos acá en La Rioja porque estamos... Bueno, hacer un homenaje mañana a Guaroni, acá va a saludarle. A la Feria del Nilo, mañana estamos tranquilamente con... Hicimos un homenaje a uno de los más grandes del folclore argentino, Don Horacio Guaraní, con la presencia del señor Marcelo Simón, maestro ahí, Roberto Pérez de los Tucu, con el grande de Cuti, el Cuti Calabajal. Escuchamos la banda de Catamarca y, por supuesto, el anfitrión que me toca a mí, Sergio Galleguillo, y gracias a Radio El Espinel y por traer todo este elenco maravilloso que aprendemos cada rato acá, ¿eh? Bueno, en el estudio está Alito Toledo. ¡Oh, Alito Toledo, mamá! Un beso muy grande, por supuesto, un cariño de siempre a los manceros que los queremos mucho, ¿eh? Un beso muy grande. Muy bien. ¿Usted? Un abrazo grande, cariños para todos. Desde aquí, desde La Rioja, un tucumano les manda un abrazo, Tucu. Roberto Pérez, el gran maestro de los maestros. ¡Ah, qué maestro! Marcelo Simón. Mirá, nosotros nos separamos hace mucho tiempo de la influencia de la España, ¿no? Pero La Rioja es uno de los pocos datos que tenemos de la influencia española en la Argentina. Y nos gusta, porque nos gusta el vino de La Rioja. Y la amistad, y esa cosa de Ramón Navarro, y de Ariel Ferraro, de la mesa servida alrededor de la cual levantás la copa y decís salud. Salud. Gracias a Marcelo Simón. Gracias a vos. Bueno, Juti Carvajal. Y de Juti. Para Alito Toledo, un abrazo grande. ¡Sí, Juti Carvajal! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau a los demás! ¡Qué lindo! Bueno, muy bien. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! ¡Qué buena gente! Sí, sí. Muy buena gente. Siempre nos... Preparamos para un lindo festival. Un homenaje a Juanacio Guarani. ¡Ah! Estaban preparándose... Ah, no, 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 no se ve nada. Ah, qué bueno. Hoy iba a ser, ¿no? Hoy, hoy sí, eso decía. Ah, qué bueno. Sí, sí. No, hay gente muy talentosa. El Kuti es un tipo extraordinario. Lo mismo que el riojano. El riojano también, galleguillo. Sergio Galleguillo. Y Marcelito Simón, que también he compartido muchas cosas con él. Es una persona excelente. Un tipo muy talentoso. Sabe muchísimo de folclore. De todas las regiones, ¿no? Es un hombre muy estudioso del folclore. Cerota, Cerota. Sí, Marcelo Simón, sí. Qué bueno tener esto, ¿no? Una buena relación, relación amistosa, ¿no? También con personas que hacen lo mismo que usted, ¿no? Que tienen el amor por la música. Sí, es una suerte también porque... Los colegas, nosotros siempre nos cruzamos los festivales. Los festivales, nos encontramos, cada uno con su representación de cada provincia. En el caso de Pérez, el tucumano, que también ha perdido sus compañeros, los tucutucu, a Romero y a Bulacio. Y bueno, él sigue con su grupo y bueno, qué lindo, porque hay que apoyar esas cosas. Para que no se pierda la cultura. Exactamente, para que se mantenga. Se mantenga la cultura. Y entonces, siempre nos cruzamos con todos, con los salteños. Nosotros tenemos buena relación con todos. Y está bueno eso porque se apoyan, se dan. Sí, sí. Y la gente te respeta. No respeta, en el caso de la gente nueva, los chicos muy educados como Luciano. Luciano es un seguidor de los banceros. Gente más joven, digamos, en la música. Sí, la gente, claro, otra generación. Claro. Lo mismo que Abel, Abel Pinto también. Bueno, y la Sole. La Sole es como que nosotros, con nosotros, tiene una onda. Sí. Hemos hecho espectáculos juntos en Villa de María, en Córdoba. Sí. A donde ella hizo un... de locutora ahí. Ajá. De locutora ahí se presentó. El año pasado me parece que fue. Sí, el ante año pasado. El ante año pasado. Sí, sí, sí. Y bueno, hasta la agriviamos arriba del escenario porque nos emocionamos todos porque fue un show hermoso que hicimos los dos. Y bueno, esas cosas, esas cosas que tiene esto la música, ¿no? Exactamente. Lo que tiene la música. Vamos a hacer una pequeña pausa, Alito. Sí, cómo lo hace. Sí, sí, sí. Una pequeña pausa, un poquito de música, mensajes y demás. Los vamos a compartir en minutitos. Ahora hacemos un alto aquí en este diálogo, en esta entrevista, así con Alito Toledo, nuestro invitado especial en el miércoles de desayuno de Pulso Urbano. No se mueva de la pantalla de Canal 4 que enseguida volvemos.